Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por los huertos ecológicos de Godella. Esto es una alcachofa. Creo que es una alcachofa, no. No tiene pinta de ser una manta de alcachofas. Esto sí que es una alcachofa. Aquí hay ajos, ¿no? Esto sí que es otra matita de alcachofa. Esto creo que son habas. Ni son acelgas. No sé deciros si esto son habas. La verdad es que yo soy de Campos, pero ahora no lo diferencio yo. Esto es fenoy. La malva rosa. Más alcachofas. Coles. Esto es una acelga, si no me equivoco. Tenemos aquí alas. Caballos, que no hay nada. Y si no me equivoco, estos son arcachofas. Que hay rosales. Y más habas. A tutiple. Las guindillas del otro día, que aún están aquí. Habas. Aquellos son ajos. Por ahí arriba, pues, es lo mismo. Si hay que nadar. No tengo que nadar. Una mataria romero. Arcachofas con una pequeña arcachofa. Si, esta mata que habíamos visto antes era una carchocera. Es una carchofa que no sé si... Si se verá bien. Coles. No sé qué caso de col será. Creo que esto... Esta mata es una mata de escarola. Y aparte de abajo se puede bajar bajo. Es terminó por la tarde y ahora, pues... No se ve a nadie. Por aquí. Y por dónde se bajará. Solo se puede bajar por aquí. Hay que ver a mí si se puede bajar. Romeros. Bueno, esto es... El jardín. No, el jardín no. Estos son los huertos... Ecológicos del Ayuntamiento de Bodella. Vamos a ver. Se paga por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Aquí, una escalera, se puede bajar bien arreglado. Se puede bajar bien. Sí, hacemos partido. Mucho nivel. Esto que veis aquí, estos son para, por aquí pasa el agua, para poder regar. O sea, esto por donde estoy andando yo, aquí, esto cuando dan el agua pues se llena y por los laterales, o sea, por aquí, por los laterales pues, regan. No hay nadie porque hoy es domingo por la tarde y como no hay nadie, pues no se ve la gente, tampoco me gusta grabar a mí, a la gente. Lo veis aquí. Se va grabando. La gente, como veis, plantan habas y las habas pues, si no hiela, están aquí. Vamos. Las cachofas. Las cachofas. Las cachofas. No, me mando aquí por internet. Ahí, la A. ¿Veis? ¿Cachofas? A la gente. Esto de aquí es otro campo, pero esto ya no pertenece al mismo tema de los campos ecológicos urbanos. Esto ya pertenece más a particular. Bueno, pues, espero que os haya gustado este vídeo de los puertos ecológicos de Godella. Nada. ¿Lo veis? El tiempo se pone con viento de poniente. Vale. Vale, pues. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.